y vamos a echarle a su madre de los desmadres sanos vamos a divertirnos esta noche y los rodeos de San José directamente desde California el rodeo original de San Luis Potosí México para ustedes sus amigos los padrones del Jaime todos participan con la música en el estilo Jaime por primera vez aquí en la ciudad de México alguien despertado un poquito de rodeo en vivo bien, bien ahí vamos ahí vamos con las voces con el chile primo adelante y habrá milicón pa' que se rinzale que pueda, pueda, pueda que la viene a llegar y a pasar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!